¿Y tú ya conoces de este producto? Esta es la playera estampada para caballero en donde usted encontrará un total de 50 piezas. Las tallas comienzan a partir de XS. Le recordamos que en Novo Tex Mayoreo manejamos una gran variedad de mercancía para caballero. Sí realizamos envíos a gran parte de México. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!